Ven la salida Ya Permiso Ya Agárrenme la mano Pero que hay plata que huevón De nuevo, lo mismo, agárrenme 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 Pero por acá al suelo, ¿qué es este? Un billete de 100$ Mira, hay una bolsa Por acá hay una bolsa Ahí está la bolsa ¿Qué? Tanta luz, ¿eh? El enorme no cobra salud Miércoles Mira, chapa Derecha, derecha Te la quiero filmar A las cebollitas ¡Uy! 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 ¡Ya vamos! ¡Uy! 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 ¡Espera, espere, espere! ¡Me cayéla, huevón! ¡Migracias! Y de aca por acá la entrada más cagada la salida bueno bueno gente aquí está saliendo trauma el fox suta oma oiga okey por acá también señor señores la comuna de esto si no me echa cierta la foto es que me explica la foto es como una huevo por qué se muera un huevo en el trato ahora vamos a una huevo donde usted es huevo